y que no he coordinado muy bien, es porque creo que rara vez, rara vez, yo quisiera que usted entendiera que este monólogo que he hecho yo aquí es con el cocodrilo este aquí al lado. Entonces, realmente no recuerdo a nadie que le haya tocado decir un monólogo con un cocodrilo. Realmente estoy diciendo monólogo y vigilando a cocodrilo. ¿Qué tal? Bien, ¿por qué no pones para acá para yo ponerme para la parte de la...? Ok, bienvenida al Happy Hour. Muchas gracias por estar aquí, caballero. Bueno, pues cuéntame, hay que ver qué tamaño tiene esto. Bueno, él tiene ocho pies, quiere decir que tiene ocho años, un pie por año. ¿Y ella tiene que estar ahí? Bueno, ella lo tiene para sostenerlo porque él quiere caminar. Pero me gustaría que si quiere caminar que sea libre y que camine para que todos sientan lo que yo sentí realmente mientras hacía el monólogo. A ver, cuéntame, cuéntame de él. Ok, Arthur es un cocodrilo americano. Ok. Y Arthur, como les dije en este momento, pesa, mide ocho pies y pesa doscientas libras. Va a llegar a pesar... ¡Ah! 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 El día que a mí me dé algo aquí, la risa va a la... La serpiente es muy amiga de él, ¿no? Es la... Son mentiras. ¿Qué vas a comentar? ¿Eh? ¿Qué vas a comentar la serpiente? No, 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 yo traigo los animales. Ustedes los traen para que los... la gente los mire. Bueno, siguen hablando. Bueno, va a llegar de adulto a coger dieciocho pies y va a coger mil quinientas libras. ¿Mil quinientas libras? Sí. ¿Ahora está en cuánto? Ahora está en... está en doscientas libras, ocho pies. Sí. Ya. A mí me gustaría verlo completo sin que ahí esté arriba, a ver si él se queda tranquilito para... Ellos se encuentran en todos... Vea, ahí está tranquilo. En todos los Estados Unidos. En todos los Estados Unidos. Sí. Se encuentran en todos los Estados Unidos. Se encuentran en los manglares del sur de la Florida. ¿Sería en los manglares para ni pasar por allí? En el agua, agua dulce, agua salada. ¿Este también lo llevan ustedes a los eventos donde la gente puede...? Dependiendo si quieren algún evento de reptiles o si no, lo tenemos en nuestra fundación y las personas pueden venir y estar en una exhibición. ¿Es obediente él? Él es un poquitico desobediente. Es desobediente, es desobediente. Bueno, y el otro, y la serpiente, ya que está aquí también la... Este es Jules. ¿Cómo? Jules, se llama Jules. Jules. Jules es un pitón. La pitón. Albino. Albino. Ajá. Tiene siete años. Sí. Pero no pesa mucho, pesa como catorce libras. Catorce libras. Y él come conejos. Sí. Sí. Se mete por donde quiera, por lo que puedo ver también. Sí. Y lo que quiero preguntar, la relación entre ellos, cuando no tienen la boca cerrada... No están juntos. No están juntos. Ah, aprovechan ahora que está... Sí. Eh... Yo, realmente, cuando ustedes vinieron la otra vez, que yo les dije... Oh, un día vas a traer un cocodrilo... Bueno, te trajimos... Anis y ahora te trajimos al... Bueno, la... Yo no tengo problema... Con cargar la... La serpiente... Y en el... Y en el... En el mundo este, de los... De los animales... ¡Ay! De verdad... Que a uno le va encantando... La... 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 Una silla. Vamos a un... Vamos a un corte comercial... Para... Que el programa... Juega entre nosotros... Está... Buscó, da la vuelta... Quince horas de la comisina... No. 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 No.